Soldado perdido, yo quiero que estés contigo Que juntos limpiemos la sangre que se ha derramado Que quiero guardar el silencio de unos perdidos Y decía adiós del retorno, es que olvidar Bajarón no me canta en la mañana Y sea la que no recuerdo, no recalcaba A veces, yo quiero que estés contigo Enseñar a los brazos y en el espalda 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días